Buenas tardes amigos de Vinopremier.com Bienvenidos a otra de nuestras catas express que llevamos a cabo aquí en la tienda de Madrid en la calle José Ortegaset 90 Hoy con un vino neozelandés, vino de nuevo mundo es la añada 2012 de un Sauvignon Blanc de bodegas Hunters lo tenemos ya servido en la copa y podemos apreciar esas tonalidades verdosas, amarillo con rilletes verdosos la nariz es muy intensa en aromas frutales, sorprende esa intensidad de frutas tropicales con el fondo vegetal característico de la Sauvignon Blanc En Boca es un vino sabroso, fresco, con volumen, untuoso y que podéis disfrutar ya tanto en la página de vinopremier.com como en nuestra biblioteca de José Ortegaset 90, Madrid Gracias. 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 Gracias.